Lo que callamos las mujeres. Eres un cerdo miserable, vive la posiga en la que vives, Carla es una tonta por vigar sentir. ¡Espétame, cállate! ¡No! 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 ¡No le peguen! ¡No! ¡No! ¡No le peguen! ¡No! 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 ¡Déjala! 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 ¡No le peguen! ¡No te peguen! ¡Julieta! ¡Julieta, respondeme, amiga! ¿Dónde está? Porque no te escucho, ¿por qué? ¿Dónde está Julieta desfasiado? ¿Qué le hiciste? ¡O te callas! ¡Qué le hiciste, qué le hiciste, qué le hiciste! ¿O te va a pasar lo mismo? ¡Ya! Julieta. Amiga, por favor. Amiga. ¿Qué onda, morra? ¿Cómo estás? Pues sí, pues cómo no, si me acabo de levantar. Ya es bien tarde, ¿verdad? Híjole, nos vamos a ver a las dos ahí, en la plaza, ¿no? Como que hagamos. Órale, pues. Me arregle y nos vemos. Arre, pues. ¡Buenos días! Hola, buenos días, mi niña hermosa. Ahí voy, mija. Venimos de la clínica y el doctor dijo que estoy estable. Qué bueno. ¿Y cómo vamos en el beige? ¿Para qué hora sí ganamos? Pues yo espero que sí, para que sepan de qué estamos hechos en Culiacán. Eso es todo. Mija, antes de irte, échate un taquito de chilorio con una tortillita caliente. Ay, caramba. Bueno, hija, no puedes estar sin comer. Está buenísimo, ¿eh? Cómeselo, pa. Ok, tengo mucha prisa. Gracias. Ay, ay, espérate, hija. Ay, ay, no sé de qué te vayas. Pruébate esto. Es que es para la hija de la vecina que va a hacer su primera comunión. Es que te ves como una virgencita. Qué hermosa. Ay, ¿cómo va a aparecer una virgen? Ya le dije que no tenía que hacer esas cosas porque usted debe cuidar a mi papá. Mire, le voy a dejar aquí un dinerito para el súper y espero que le alcance. Bueno, hija, por favor, ten mucho cuidado allá afuera. Ya sabes que hay muchos peligrosos. Ya sé que yo me cuido bien. ¿Por qué se me va preocupando? Mija. Que Dios te me bendiga. Si quieres, llévate un suéter. Papá, ¿se siente bien? A ver, ¿se siente bien? Aquí no debo usar suéter. Pues, ¿dónde cree que estamos? ¿Eh? Ya me voy. Pues, quiero mucho, ¿eh? Que Dios te me bendiga, mi hija. Mi hija, yo no sé en qué estará metida esta chamaca. Cómo me gustaría que regresara a la universidad. Todo es mi culpa. Si no estuviera tan enfermo. No, 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 por favor. Ya, ponte a comer. Te voy a hacer otro taquito. Ah, sí. Ay, me entendí. Ay, me entendí. Ay, amiga, me urge tener dinero, se me está acabando, ando repiojosa. No, de verdad, tengo que ligarme un morro ya, o sea, no puede ser. Al Fabián se lo tragó la tierra, que se ve donde estará. Ay, no, al Fabián no se lo tragó la tierra, el Fabián se lo tragó el narco, era regomero. No, hombre, bájale el volumen, que te pueden escuchar. Ay, no, es que pobrecillo era, tanto que invirtió en mí, tanto que, bueno, esto le faltó, le faltaron bubis, pero me compró ropa y me compró de todo y no lo disfrutó al pobrecillo. Bueno, pues sí, no lo puedo aprovechar, pero pues la verdad es que te digo la merita verdad, era un gomerazo, igual que Mauricio te acuerdas lo guapo que era y nunca volvías a ver de él. No, al Fabián, híjoles, al Fabián seguro le dieron unos plomazos y listo, por eso te digo que hay que ser bien frías, Reinis, y pues simplemente pasarla bien, aprovecharlos mientras vengan. Mírame a mí, ¿con cuántos he estado que nunca vuelvo a saber de ellos? Eso sí, uno a la vez, para que crean que son los únicos. Eso sí. ¿Ya estás lista? ¿Qué veces? Buen lujo. Pues estoy lista, morra. Pues arreglo, vamos con la plebada. Vamos, pues. Bueno, pues, manos a la obra. ¿Ves algo interesante esta noche? Pues mira, así como que... Qué bien acompañada vienes, prima. ¿Cómo estás, Carlita? Párala tu sobreseo, ¿eh, Agustín? Ya te dije que somos casi familia, pasé. Ay, ya te hartarás algún día de andar de arriba para abajo como llego a desbocadas, ¿verdad? Y te darás cuenta de lo bueno que soy. Llego a desbocada, no bueno. ¿Y tú todavía sigues viviendo con tus papis? ¿Y teniendo esa carcacha vieja por carro? Pues por lo menos yo me gano la vida derecho. No como los gomeros esos con los que te juntas. Ay, sí, muy rey. Puro del encuentro. Ay, bien, ya, 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 ya. Lo de ustedes parece pelea marital. Mejor vamos por algo de tomar a la vara, ¿vale? ¿Qué pasa? Ay, me saludas a mis tíos, primito. O sea, que no nos siga. Vámonos. Gracias. ¿Qué pasó, mi Pedrito? ¿Cómo estás? Sírveme un whisky, por favor. Que sean dos. Luego, luego. Y, ¿qué nos cuentas, mi Pedrito, que hay de nuevo por acá? Pues no mucho. Solamente el vato ese que está en la mesa del final, el de negro. No es culichi, pero dicen que anda con los altos mandos. Yo no sé, pero dicen que es muy violento, que dejó una chica medio muerta allá en Mazatlán. Ándese con cuidado. El que está al lado de él, el de verde, es Raúl, de su mano derecha. Pues el verde está medio feo, pero el jefe sí está guapo. Ah, tampoco está guapo. Oye, Pedrito, pues, muchas gracias, ¿eh? Pues vas. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¡Arre, ándale! Vas tú primero. Ay, no, 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 tú andas diciendo que estás repio, José, que necesitas dinero, así que vas. Ay, Julieta, por favor, que me da miedo, ¿qué tal si salí ahí medio psycho y golpeador? A ver, ¿qué te he enseñado? Nosotras somos las que mandamos, ¿no es así? Así que, pues, aunque ellos crean lo contrario, hay que estar bien inteligentes con estos primates. ¡Arre! ¿Sabes quién es la morra esa de Minifalda que está bailando? Se llama Carla Sepúlveda. ¿Sabes si está libre? Sí, está libre. ¿Sabes si está libre? Colonia Las Quintas infestada de narcos. Tan tranquilo que estábamos antes. Ay, viejo, yo no sé por qué estás ahí leyendo noticias. Los narcos están en todas partes. ¿De qué te asombras? Ay, desde el 2009 crecen asesinatos y violencia a mujeres en Sinaloa. Ay, ya no me estás asustando. Solo en enero del 2014 se registraron 17 feminicidios. El Instituto Sinaloense de las Mujeres y el CEPAVI trabajan juntos en la prevención de la violencia de género. Viejo, por favor, ya ponte a oír la radio mejor. No, y el CEPAVI tiene un refugio para mujeres en situación de alto riesgo. Y la línea de emergencia es el 066. Ya debe estar al béisbol. Víndale, viejo, ponte a oír la radio. Ay, tan temprano, hija. Es que no podía dormir porque estoy re emocionada. A ver, ¿por qué? ¿Qué noticias buenas nos traes? Pues ya verán, ya verán, porque muy pronto usted y mi papá no van a tener de nada de qué preocuparse porque vamos a tener dinero de sobra para el tratamiento de mi papá y para todo lo demás. Para todo lo demás. ¿Entendió? Sí, mi hija, pero yo no quiero que te vayas a meter en problemas por nosotros. No, no, para nada. Víndate a bailar. Pues yo ya lo vi. Está aquí a dos mesas y no te quité los ojos de encima. ¿En serio? Está viendo a ti, seguramente. Claro que no. Es más, viene para acá, no voltees. No voltees, no voltees. Buenas. ¿Te puedo invitar a mi mesa? ¿A mí? No sé, digo, si quieras, si puedas, inténtalo. No entiendo cómo a ti y a la Carla le gustan patanes así. Que las jalen y les digan qué hacer. Se hacen los muy machos y ustedes los muy fuertes. Además, ahí andan de tontas ustedes. Ese vato se ve peligroso, ¿eh? Ay, mi primito, está celoso. ¿Quién te quiere, primito? ¿Quién te quiere? No es que esté molesto, prima, sino que la violencia aquí en Culiacán es grave. Aparte, ustedes andan ahí de burlas porque les compran todo. Y aparte, les ponen esos pechos. Pero se ven bien bonitos. Ay, ya, no te preocupes tanto por mí. oye, ya me está dando mucha sed de tanto bailar. Voy a ir por un trago y vuelvo a hablar. Muchas gracias. A ver. Gracias. Pedrito, dame un trago, por favor, pero primero dame agua. Claro que sí, aquí está. Oye, pariente, no pierdes el tiempo para nada, ¿eh? Pues no, mi Pedrito, camarón que se duerme se le dio mala comida. Pues, dele pa'lante porque se lo van a bajar. oye, ¿qué? ¿No está aquí? ¿Ah? ¿Ahí? ¿Qué? No se ponga celosa, mi amor, tranquila. Yo nada más tengo ojos para ti. La más hermosa de todo, Juliaca. A partir de este momento, no quiero que nadie se te acerque, ¿oíste? Está bueno, pues. A ver, con perrito. Ay, deme dos aguas de cebada, por favor. Oye, como que hace retear tu calor, ¿no, Julieta? Muchísimo. ¿Cuánto? No, 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 yo pago, Reynis, tú tranquilo. No, hombre, ¿cómo crees? Claro que sí. Tú relax. Ay, qué rico. Oye, pues, te tengo un regalito. ¿Qué? Mira. Ay, ya te ayudo, espérame. ¡Ah! Y esta, Fardín. No, ¿cómo crees? ¿Cómo que no? No, a ti te encantó y se te veía lindísima. ¿Cómo crees? Claro que no. No, pero te digo que te la quedes porque es un regalo bonito, te queda muy bien y aparte el amor es súper lindo conmigo, me compra de todo. Soy muy afortunada, es muy espléndido. Ay, Reynis, de verdad que te estás enamorando mucho de él y ya te veo bien perdidota. No. Claro que sí. ¿Sabes qué? No te lo quería decir pero te lo tengo que decir. ¿Qué? El otro día Agustín vio al more besuqueándose con una morra ahí en la plaza. El Agustín, pues, es bien mentiroso, aparte, tan celoso porque ese día el more ni andaba aquí, andaba en Mazatlán. Ay, bueno, pues, cree lo que tú quieras, yo te lo tenía que decir. Aparte, la verdad es que cuando uno se enamora los hombres dejan de tratarte bien. Aparte, en cualquier momento se lo lleva la policía al more. Pues, eso ya lo sabemos, no es novedad. Sabemos con los chavos que andamos cómo son y a qué se dedican, ¿no? Pues, sí. Entonces, oye, ¿sabes qué? Vámonos mejor porque yo tengo una comida bien importante con mis papás. Este, ¿le vas a querer o no? Pues, claro que sí, Chuli, es nada más que... Ay, la verdad es que... ¿Qué? Me preocupo mucho por ti. Ay, no, estás bien loca, Julieta. Vente, vámonos. Arre, arre. Ya llegué, familia. Qué bueno, hija, ayúdame a poner la mesa. Está muy dura la calor allá afuera. Un ceviche y unos camarones frescos. Ahorita... ¿Qué pasa, mamá? La oigo muy rara. Hija, acabamos de llegar a la clínica y el médico dice que no está haciendo efecto todo el tratamiento y tenemos que empezar de nuevo. ¿Y vos qué tiene? ¿Cuál es el problema? Lo empezamos y ya. ¿No? Te cuesta el triple, hija. El triple. ¿Pero qué tiene? No, pero usted tranquilo, descanse. No pasa nada, ¿ok? Tenemos dinero, lo pagamos, ¿cuánto necesita para esta semana? Usted nomás dígame. Bueno, ¿con esto le alcanza? ¿De dónde sacaste esto? Eso es lo de menos. La prioridad es mi papá. ¿No? Sí, y van a usar algo de comer. Voy por el ceviche. Sí, ¿bueno? Morra, ¿está lista? Pasó cinco minutos, la espero afuera. Ok, estoy lista, mi amor. Córrale. ¿Con quién estás mensajeando? ¿A ti qué más te da? Oye, pero, pues nomás para hacerte plática no es para que te pongas así. ¿No has enojado? Vístete, te voy a llevar a tu casa. Pero si quedamos con la Julieta de vernos en la isla, yo no me quiero para mi casa ahorita. Yo sí voy a ir, tú eres la que no. Vístete, ¿o qué, te quieres regresar caminando de noche? Muévete. Muévete. ¿Por qué no quieres que vaya contigo, more? Me cae que nadie me hace tantas preguntas como tú, morra. Porque quiero distraerme, porque me quitas mucho mi tiempo, me aburres. No, pues está bien, si quieres me voy para la casa o donde quieras, pero necesito que me des más dinero porque mi papá se me puso bien malo y necesito para el tratamiento. Sí, pobrecito, ¿verdad? Mami, toma, hazlo más puestas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas así, ah? Mira, Carla, vuelves a hacer esto y tus papás van a lamentar mucho tu ausencia, ¿entendiste? No, morir, hasta que me pongo celosa y pienso que no me quieres, entonces necesito que me des dinero para mi papá. ¿Por qué? 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 ¿Está bien? Pero lo que vas a tener que hacer no está nada fácil. No, 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 hago lo que quieras pero a mí no me pidas que me metan tus asuntos, ¿eh? A mí me da, me da mucho miedo, yo no. Yo no. Pero si no te proponentes, mi amor, yo te voy a proteger siempre. ¿Eh? Ajá. Conmigo no te va a faltar nada, ni dinero, ni placer, ni protección. Ok. ¿Eh? Ok, ok. Acuérdate que eres la más bonita de Culiacán. Sí. 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 Mañana a las 11 un plebe te va a estar esperando en la plaza de la catedral, te va a estar observando, lo único que tienes que hacer es dejarle el maletín en donde te dije y ya, sales tranquilamente de ahí como si nada. No, ¿por qué me haces esto que no ves que es re peligroso para mí, no entiendes? A ver, ¿no quieres pagar el tratamiento a tu papá? Pues ahí está, de ahí sale. Yo no te obligo, estás en esto, estás en esto tú sola. Mañana te voy a hablar para ver cómo te fue. No hagas tonterías. Si sigues mis indicaciones al pie de la letra todo va a salir bien. More, pues si ya no me quieres nomás dímelo. Mira, yo lo voy a entender y no me metas en tus asuntos, de verdad, no te voy a molestar más. Escúchame bien, estúpida. O lo haces, o lo haces. Aquí el único que dice cuando se termina algo soy yo. Tú nada más estás para obedecer mis órdenes. No te estoy preguntando. Y bájate que tengo prisa, órale. More, pero... Cállate y bájate. Julia, te estoy re nerviosa. No te preocupes, todo va a salir bien. Es que yo nunca hago esto, aparte no nos reconoce, nos vemos re feas. Ay, no. Bueno, la que es linda, linda. Mira, 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 ahí me dijeron. ¿Dónde está secado rojo en esa avenida es que tengo que ir para entregar la maleta? Pues arreglamos. Pero tú te quedas aquí porque ya arriesgaste demasiado venir. No, claro. Pues rápido, vas. Dámela, dámela. Ahí está. Córrele, córrele. Y con cuidado, Rini. Ay, amigo. Vas. A ver. Vámonos. Ya, ya, ya. Vamos. Oye, mira. Sí, no te preocupes. Oye, hoy en la noche nos vamos a divertir para que nos olvide a todos. ¿Seguro que nadie nos vio? Sí, no, nadie nos vio. No te preocupes. Vamos. Dale. Muy tranquila, Calita. Mientras estés con nosotros nada te va a pasar. Ay, Agustín, ojalá que lo que digas sea verdad porque el moro ha cambiado mucho conmigo y ahorita tengo miedo hasta que me vea contigo platicando y se enoje. No, que sí me da mucho. Sí, permiso, pariente, mire nomás. Oye, Pedrito, ¿has sabido algo del moro? Pues, no, la verdad no, eh, ni de él ni de sus hinchas. ¿Qué haces aquí con este imbécil? Mori, pues, él es mi amigo, por eso estaba platicando con él. Cállate, el hocico estúpido antes de que me hagas en los armas, te vas a tu casa ahorita mismo por la profesora. ¿Qué pasa? ¿Por qué le hablas así? Cállate. No sabes con quién te metes, imbécil. No, 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 sí, sí sé, con un criminal. ¿Y sabes qué? No te tengo miedo, carnal. Así como tú, hay un chorro aquí. Los vuelo desde lejos. No me intimidan. Todo cae por su propio peazo, carnal. Mori, Mori, baja esa pistola, Mori, Mori, vámonos a la casa donde tú quieras, Mori, ya. ¿Qué te pasa, tarada? ¿Por qué asustas la puerta? ¿Qué pasa? Ven para acá. Mamá, me... ahorita los alcanzo, métanse a la casa. Quiero volver a saber nada más de ti, ¿me entiendes? Lárgate y no te me acerques ni a mí ni a mi familia. Alguna vez sentí amor por ti, Mori, pero ahorita me das mucho miedo, mucho miedo. Suéltame. Eso hubieras pensado antes, preciosa. Tú ya estás igual de metida que yo en esto. Virgen Santísima, ¿qué es esto? Carla, ¿qué es esto? Ay, Dios mío. Escúchame bien. Vamos para dentro. El interior de hoy fue de soplón y se te ocurra decir que yo te hice dinero, ¿entendiste? Ay, estás muy mal si crees que voy a ser tan imbécil como para seguir una orden tuya, ¿me entiendes? Voy a hablar muy clarito para que sepan el tipejo que eres. Carla, ya vente. Siéntese ahí. Carla, ¿por qué te estaba jaloneando ese tipejo? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué estás metida, hija? ¿Y por qué Samanta? ¿Y por qué te están amenazando en la manta? Dímelo. Ya deje de hacerme tanta pregunta que me pone nerviosa. Eso no me ayuda en nada, ma. Hay que buscar ayuda. ¿Ayuda? Mi hijo, la otra vez tú me dijiste de un lugar que estabas leyéndome contra la violencia para las mujeres que es... Mi papá ni si puede respirar si usted ya le está haciendo tanta pregunta. El Sepabi. Sepabi. Voy a buscar el teléfono. No, que nada de eso. Ya, yo ya terminé con el more. Ya todo está tranquilo, no pasa nada. Voy a quitar la manta y asunto arreglado. Así que... ¡Ya! Tranquilícese. Uy, ese achichíncle barato nomás estás vigilándome. ¡Bastidioso, qué enfadoso! No puedo creer. ¡Ya sé ahí! ¡Ya sé ahí! A ver, tú, en lugar de estarme vigilando todo el rato, ¿por qué no vienes a ayudarme a quitar esto, ¿ah? ¿Me estás oyendo? ¿Eh, gordo? ¿No me oyes o qué? More, al parecer el chaparro va a estar en la isla. Me dijeron que todavía no deciden qué hacer y que tampoco tienen pruebas de que hayas sido tú. ¿Vigilaste a Carla y a Julieta? Sí, claro. Carla no sale de su casa desde ayer y la Julieta estuvo anoche en la isla. Sin novedad. De hoy ya no supe nada más. Muy bien. Pues, jálate para la isla. Vigila de cerca al chaparro cualquier cosa, cualquier movimiento que haga, con quien platica, qué hace, quiero que vengas y me cuentes. Arre. Aquí está Julieta. Gracias. Mira, ese es el vato con el que tienes que hablar. ¿Te acuerdas de lo que nos contaste Agustín y a mí? Sí. Nada más que ten mucho cuidado y pídele, por favor, protección, que no se te olvide. Sí, Pedro. Uy, no, amiga, ahora sí nos vamos a divertir bien machín. Tú sabes que nada más me ponen la música que me gusta y yo no me para nadie. Ya lo sé, ya ves que nos dicen las culiches de mucha pompa y poca. Bueno, yo sí mucho y que poca, ¿eh, burlón? Esta vez no hay por dónde escapar y ahora sí te va a pesar haber andado de orsita. ¿Qué te pasa? 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 ¿Por qué no estáis aquí? ¿Qué te pasa? Dejá, Julieta, ¿dónde estás, amiga, Julieta? Julieta, respóndeme, por favor. Julieta. ¿Dónde está? No, more. Déjala ir. Déjala ir, déjala ir. Haz lo que quieras conmigo, pero déjala ir a ella y yo tengo la culpa de todo. Quédate ahí sentada. Con la otra ya tengo planeado lo que voy a hacer. No, no, no. No, more. Yo tengo la culpa, por favor, a mí. A mí. No, morra. La que fue de chivata con el chaparro fue ella. Y eso lo va a pagar muy caro. No, fue Javier. ¿Y quién te lo dijo? Don Pepe, el que vende aguas ahí en la catedral. De ahí me llegó el rumor y, pues, qué casualidad que no aparece ninguna. Julieta ya debería de estar estas horas aquí. ¿Y si le pedimos ayuda al chaparro? No, pero es que acuérdate que pedirle un favor al chaparro pues es de verle otro. Yo se lo dije muy bien a Julieta. Le dije, pídele protección. Pero, pues, la verdad es que quién sabe si lo hizo, ya es como es. Yo creo que mejor me lanzo a la policía a ver si me ayuda. Tengo un mal presentimiento, compadre. Bien malo. Pero ¿de qué te sirve ir, compadre, a la policía si no lleva 24 horas perdida, pues, ni te van a pelar? A ver, ¿qué se me ocurre? Me avisas cualquier cosa, ¿no? Está bueno, compadre, yo aquí te espero. Carla. Carla, Carla, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás, Julieta? Estoy bien. Tienes que ser valiente, ¿ok? No, no. ¿Cómo me pides que sea valiente si el moro está loco? ¡Nos quiere matar! No, escúchame, escúchame. Me pude quitar la venda de los ojos y creo que estamos en su casa. Necesito que me prometas algo. ¿Qué? Prométeme que si no salgo de esta nunca vas a volver a ir a la isla y te vas a meter a estudiar. ¡No! Te prometo que vamos a salir a dos de aquí. No, no pienses feo, no pienses mal. A lo mejor tú, pero yo creo que no, no sé, tengo un presentimiento. Prométemelo. No puedo, amiga. Prométemelo, por favor. Te lo prometo. Y necesito que me prometas otra cosa. ¿Qué? Que nunca vas a tener miedo de que un hombre te lastime. Prométemelo. ¿Carla? Te lo prometo. Te lo prometo. Te quiero mucho, Carla. Te quiero, amiga. Te quiero mucho también. Buenas tardes, doñita. ¿Cómo le va? Disculpe la molestia. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No, 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 no se preocupe. Solo quería preguntarle si de casualidad no ha visto a mi prima Julieta. Ando buscándola y no me contesta el celular. Bueno, yo la vi esta mañana en la habitación con Carlita. Ay, ya me preocupaste. Déjame, voy a llamar a Carlita. No, no, no. Tampoco me contesta Carla, doñita. Yo ahora sí ando bien preocupado. De todas maneras, la voy a intentar. Bye. Eres un cerdo miserable. Vive la pocilga en la que vives. Carla es una tonta por fijarse en ti. ¡Respétame y cállate! ¡No! 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 ¡No le peguen! ¡Cierra, toma! ¡Para, no, por favor! ¡No le peguen! ¡Cállate! ¡No! ¡No, déjala, déjala! ¡Déjala! ¡No le peguen! ¡No te peguen! Julieta. Julieta, responde, mi amiga. ¿Dónde está? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué? ¿Dónde está Julieta, desgraciado? ¿Qué le hiciste? ¡O te callas! ¡Que le hiciste, que le hiciste, que le hiciste! ¿O te va a pasar lo mismo? ¡Ya! Julieta. ¡Amiga! ¡Amiga! Verás que pronto aparece, mujer. Carla es una muchacha muy lista. Si fuera tan lista, no se hubiera metido con esa gente. ¡Ay! ¿Dónde estará mi hija? No aparece, no contesta, no me llama. Pero yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa porque la dejé hacer y deshacer. Porque le acepté el dinero. ¿Ya? Carla va a aparecer. Ya no te preocupes. No te va a pasar nada si cooperas, Carla. Nos vamos de aquí, punto final. Julieta. ¿Le hiciste a Julieta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Julieta, Julieta, Julieta. ¿Qué le hiciste? Le hiciste un poco de cariño, mi amor. Hija, Julieta. ¡Ay, qué asco! No. ¿Qué es eso? No me vuelves a tocar. ¡Vámonos! No me vas a poner una mano encima, ¿me entiendes? No me vuelves a tocar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Te odio! Me diste el día que te conocí. Ojalá te pueda. ¡Es el hoyo más hondo de la tierra! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Dónde estará mi hija? Dios mío, Carlita. ¿Qué le hicieron, hija? ¡Mamá! Mamá, tenemos que irnos de aquí. Él muere, es una mala persona. Me quiere hacer daño. En cualquier momento puede venir por mí. Por favor, no podemos perder más tiempo. ¡Vámonos para adentro! ¡Vámonos para adentro, ay, Dios mío! ¡Ay, hija! ¿Qué le hicieron? No, mamá, es que yo no puedo estar tranquila. Puede venir en cualquier momento por nosotros. Tenemos que irnos ahora mismo. ¡Amá, haga algo! Voy a llamar al 066 a ese papi. Pero déjeme, mamá, yo se vaya por unos tenis y algo para ponerme, ¿no? Sí, 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 sí. Voy de volada. ¿Bueno? Sí, estoy hablando porque necesito ayuda a mí. Mi vida está en riesgo. Sí, soy Carla Sepúlveda. Sí, en la colonia Las Quintas, calle El Agualberto 573. Él se llama Eduardo Macías, alias El More. Sí, muchas gracias. Aquí está, mi amor, aquí está todo. Ya van a venir por mí, ¿no? Y me dijeron que me van a llevar a un refugio seguro para mujeres en riesgo y que todo va a estar bien y que no le pueden decir a nadie dónde quede ese lugar. No, tranquila, mi amor. ¿Te duele conmigo? Mi amor, no sé. ¿Y Julieta dónde está? Papá, Agustín lo está buscando desesperadamente. No sé, mamá. El More le hizo algo. No sé. No sé. Vete con ella, Dolores. Tú tampoco puedes estar aquí. No, papá. Pero usted se viene con nosotros. No te estoy preguntando. Desde hace tiempo como padre no lo he dicho ni he hecho nada. Ahora no me contradiga. Póngase que no puede respirar. Ay, papá. Pues discúlpenme, pues. Pero ya quiero que llegue la policía. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Todo está bien. Pasen. Aquí pasarán la noche a salvo y pues no tienen de qué preocuparse. Pero el More puede investigar dónde estoy y puede venir por mí. No. Nadie sabe la ubicación del refugio. Es más, hay trabajadores del Cepabi que no conocen la dirección. ¿No será mejor llamar a la policía? No, mira. Mañana vamos a platicar sobre eso y veremos cómo proceder. Por lo pronto, yo lo que necesito es que descanses para que mañana estés lista y me puedas contar todo lo que pasó. Muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda. Llévatelo. Que nadie te vea. Hay un terreno valido ahí por la colonia Lomas de Guadalupe. Ahí puedes ser seguro. Cuando termines, quiero que te jales para acá. Por mientras voy a ir por Carla. Cuando termine con ella, nos largamos de Culiacán. Está bueno. ¡Claro! 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 ¡Abre la puerta o la voy a tirar! Sé que estás ahí, maldita perra. Voy a contar hasta cinco. Si no abres la puerta, te vas a arrepentir toda tu vida. ¡Abre! ¡Abre! Agustín. Muchacho. Acabo de atrapar al More. Llame a la policía y véngase corriendo para acá. Ahora sí te va a cargar el payaso, maldito criminal. Cuando terminé la prepa, a mi papá le dio cáncer. La fábrica no quiso indemnizarlo. Solo lo corrieron y cobró un finiquito. Nos quedamos sin dinero. Fue cuando mi amiga Julieta me invitó a salir con ella y con sus amigos. Todos eran arcos. Bueno, ¿y qué decían tus papás de la clase de amistades que tenías? Nada. Al poco tiempo me conseguí un novio que me daba dinero. Y pues con eso vivíamos mi papá así yo y podía pagar el tratamiento de mi papá. Julieta me enseñaba. Ella me decía con quién sí, con quién no. ¿Y Julieta? ¿Dónde está? Julieta. Es indispensable que ubiquemos su paradero. Por más doloroso que esto sea para ti. Carla. Creo que él muere la mató. Yo escuchaba cómo le pegaba y le pegaba hasta que dejé de escuchar su voz. Cuando me escapé, fui rápido a donde ella estaba y no la vi. No estaba. No la encontré. Ay, Carla, mira. Es que tienes que denunciar al More. Si él la mató, él cometió feminicidio. Secuestrar a una mujer y matarla se llama feminicidio. No, 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 no. Yo tengo miedo que no lo metan a la cárcel y me haga daño. Claro que no, mira. Yo voy a estar contigo. El Cepabi y el Instituto Sinaloense de las Mujeres te va a dar ayuda legal y psicológica. Si lo meten a la cárcel, le pueden dar hasta 55 años. No. Pero puede buscar venganza dentro del tambo. Él conoce a mucha gente. Él puede lograr que le ayuden. No, no, no. Yo no lo voy a denunciar. No, 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 no. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tranquila. Y necesito que me propietas otra cosa. ¿Qué? Que nunca vas a tener miedo de que un hombre te lastime. Carla, tienes una visita. Mira, esto va en contra del reglamento del Cepabi, pero hicimos una excepción. Es un amigo tuyo. Pase, por favor. Agustín. Muchas gracias, Mercedes. No, no tienes por qué. Los dejo solos, ¿eh? Qué bueno. No esperaba que me diera tanto gusto verte después de toda la carrilla que me echabas. Qué bueno que no se te ha quitado ese sentido del humor, morrilla. Carla. ¿Qué? Ayer encontraron un cuerpo en un perreno baldío. Fui a reconocer el cuerpo y era el de la Julia. Hablé con tus papás y me dijeron que te da frío denunciar al morri. La muerte de la Julieta no puede quedar impune. Tienes que adonenciarlo, morrilla. Si no lo haces, saldrá libre en unas horas. Tengo una idea. Gente de Culiacán, despierten. No podemos permitir que siga habiendo más muertas. Solo lo que va del año van casi 50 mujeres asesinadas aquí en Sinaloa. Estamos aquí para presentar una denuncia en el Ministerio Público por el feminicidio de mi amiga Julieta Velázquez. Por favor, nos tienen que ayudar. Nosotras, las mujeres que venimos aquí, nosotras, también estamos y hemos estado en peligro. por favor. Ya basta de tanta violencia contra las mujeres. ¡No más violencia! ¡No más violencia! Amiga, no sabes cuánto te extraño. Las autoridades están respondiendo bien a tu caso porque hicimos una marcha. Una marcha, amiga, bien loco. El morro está en la cárcel y tuve que testificar en su contra. El juicio será en unas semanas. Me siento reculpable por tu muerte. Ya sé que tú me dirías que no seas su ata, pero pienso que si no hubiera sido por mí, pues estarías viva. En unos minutos llegará el padre para comenzar la misa. Les pido por favor que apaguen sus celulares. En el refugio estoy tomando talleres bien baratos para encontrar trabajo y seguirle. También hay becas para la escuela. Deberías oír las historias de las mujeres del refugio. Este mundo es bien gacho, pero Mercedes es re buena onda. he sido muy responsable con mi hija, Carlita. No debí de aceptar el dinero que nos daba. Te prometo que jamás volvería a desproteger a mi hija y que le voy a dar todo mi apoyo. Nunca olvidaré las promesas que te hice. La primera es que no volveré a la isla ni a la vida que teníamos. Ay, amiga, estábamos bien tontas. Agustín y Pedro me han ayudado mucho y pues regreso a la escuela el próximo semestre. La otra promesa que me pediste fue que jamás le temiera a un hombre que quisiera hacerme daño. Y esa espero también cumplirla. Amiga Julieta, se te extraña en esta tierra de Machaca y Aguachile. ¿Quieres? Ya, Moni. Ya, ya, ya. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. No nos vamos a rendir, Mónica. Lo volvemos a intentar y ya. ¿Qué es lo que vamos a intentar otra vez, Daniel? Llevamos seis años con médicos, con análisis, con estudios, con tratamientos. No me puedo quedar embarazada, caray. Bueno, pero estamos juntos, ¿no? Pero yo no puedo ser mamá. No puedo. Chavo. No, no, pero eres... pero eres esposa, eres... eres compañera, eres amante, eres amiga, eres cómplice, eres... Eres todo para mí, Mónica. No, no, pero... Yeah.